Bueno, indudablemente que todos conocemos que Juan Fernando hizo un buen primer tiempo frente a Bolivia, que generamos muchas, o bueno, muchas no, tres situaciones con buenas posibilidades de gol. Después en el partido de Paraguay, de acuerdo a lo que se estaba dando en el juego, a lo que propuso el rival, a la situación como se dio el partido, consideré que no debía entrar y ayer trabajó muy bien, creo que todos conocemos su gran talento y hay esas dos alternativas, de saber si iniciamos o cerramos con Juan Fernando, por todo lo que uno se imagina, el juego previo que uno realiza y la gran disposición que tiene Juan Fernando de aportarnos su experiencia y su capacidad. Profe, ya llegaron a un acuerdo aparentemente, según las noticias que dicen de Europa, el Everton y el equipo turco que pretende a James Rodríguez. Si usted pudiera hacerle una llamada a James, o James le hiciera una llamada a usted, de acuerdo a su experiencia y mirando hacia el futuro de la selección, ¿qué le diría a usted a James Rodríguez en esa negociación? Buenas tardes, Jaime, saludo muy especial. Bueno, antes que todo, pues no conocía esa versión, esa posibilidad. Creo que es mejor no hablar de supuestos. Lo que todos queremos es que James juegue, indistintamente, ojalá en una liga bien competitiva, que lo siga exigiendo, que lo siga haciendo crecer, pero antes que todo, que juegue, creo que al final es lo que él quiere para ser feliz y para poder que nosotros lo podamos recuperar para la selección.